Esta es una casa construida a principios de 1900 y conforma, junto con las casas vecinas, una protección histórica por parte de la municipalidad del tipo B, que es del tipo aditiva, porque se han ido agregando, se han ido conformando a través del tiempo y conforman como una fachada homogénea a la calle. Y ninguna de esas casas tienen retiro, entonces construyen la línea municipal de edificación. Lo que se ha hecho en la casa, las intervenciones han sido de dos tipos. La primera tipología es intervención en los espacios existentes y lo que se ha hecho es eliminación de todo el excedente, lo que la alejaba de lo esencial de la casa. En el transcurso de los años se le habían ido agregando revestimientos, capas de pintura, cielorrasos suspendidos. Entonces, la primera intervención ha sido eliminar todas esas superposiciones que se habían ido acumulando a lo largo de los años para realmente llegar a la casa original. Por lo tanto, al eliminarse los cielorrasos aparecieron las típicas construcciones de los tirantes de madera con los ladrillos puestos de cara. Las aberturas se llevaron a madera, tenían varias capas de pintura, se eliminaron todos los revestimientos. Eso fue una de las características de esta intervención. Y luego, lo otro que se hizo fue la demolición de los ambientes que se habían agregado después de la casa original. Y por lo tanto, se demolieron tres ambientes y se eliminó en el patio 50 centímetros de espesor de contrapiso, para lo cual se necesitaron 30 volquetes de escombro. Fue una obra bastante complicada y para eso se dio lugar a lo que es el patio y la galería. Y en las nuevas construcciones que fue la galería, se utilizó este mismo sistema constructivo que se había descubierto en la casa original, que son los tirantes de madera con tirantillos y los ladrillos rojos puestos de cara. De la misma manera, en la elección del piso de la galería, se tuvo en cuenta también este material, que es el ladrillo rojo típico de estas construcciones, de principios de siglo. Y después también, en la elección del color de la fachada, la intención fue poner en valor esta casa en relación a sus vecinos, conformando una fachada urbana homogénea. Y después, en cuanto a la funcionalización, lo que se hizo fue hacer dos locales a la calle para alquiler y luego hacia adentro un sector más de ocio con una galería y un patio.